Aquí andamos en la tienda, vinimos a llevar unas plantitas y vinimos también a llevar un bar. Ahorita las señoras andan saliendo a poner bonitos sus jardines. Aquí está la lavanda, con la que hacen el fabuloso. Justamente hoy que está entrando la primavera, vean los perritos que bonitos. Las vitulias. Estos parecen cempasúchil. ¿Cuánto color? Sí, ahorita muchas señoras salen de sus casas cuando andamos por ahí haciendo su yarda. Los mini pensamientos. ¡Ay, qué bonitos están! Pues como ya está entrando por la primavera y empieza a hacer calorcito y pues salen a ver cómo está su jardín. A ver qué plantitas se murieron en el invierno. A reponer. ¡Ay, qué chulas están las malvas! Sí, salen a reponer todo lo que se murió. Las plantitas que no sobrevivieron para llenar los espacios si no se mire ahí mal. Y pues a nosotros nos toca a veces este llevarles que hicieron una compra y pues piden el favor de llevarlas. Mañana justamente Juan tiene que plantar unas plantitas que una señora compró y vaciar también unas bolsas de bar en su jardín. Ahí está el cilantro. Matitas de jitomate, de romero. Las matitas de fresas de fresa. Ahí están. Una gran variedad de plantitas en esta tienda. En la Louse. Creo que así se llama. Ni sé decir, pero la lucha le cobro. Allá lo vemos que anda en friega. Andan subiendo las 35 bolsitas de bar. Estas están bien bonitas.